Fue a corto Mastantono, salió del córner Mastantono, se perfiló a concentro cerrado, gol de River, no pudo Gattoni, quedó el rebote de gol. ¡Gol! ¡Borja! ¡Gol! ¡Borja! ¡Gol de River! El negro que no falla, el negro que da en el blanco, el mejor nueve del momento. Tiene una bollandi como un imán, la pelota siempre le cae a él y cuando le cae a él no falla. La agarró de aire después de un rebote de sobrepique, área chica, le voló el arco a Petrol y gol de River, sinónimo de gol de Borja. El nueve del momento, el colibrí en los azares del área, te vacuna, te liquida. ¡Borja! ¡Dale, Colli, conmigo! ¡Gol de Borja! ¡Ya se me reí, River! ¡Gol de Borja! ¡River 1, carcajada de gol! ¡Gol de Cruz, nada! ¡Gol de Borja! ¡Gol de Godoy Cruz! ¡Gol de Godoy Cruz 25! ¡Llegó Poggi! Lo que va al área es cabezazo o remate al gol. Llegó el remate al gol de Poggi. 25 minutos, 1 a 1. ¡Será de Dios, River! ¡Será de Dios, Gato! ¡Mete la cola otro día, Gato! 1 a 1. La tiene Arce. Arce con el centro que se impone al área. Un amago, un quiebre, un toque. De vuelta para Arce y para Altamiri, para Arce. Armani, mía. ¡No! ¡Gol de Godoy Cruz! ¡Gol de Godoy Cruz! ¿Cómo puede ser? Armani voló tarde. La pelota lo sobrevoló a River y otro centro desde el sector de Enzo Díaz. Que no tiene nadie que lo acompañe. Y otro cabezazo de Poggi otra vez. ¡De Poggi otra vez! ¡Listo el Poggi! Pelada la gallina.